Amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcícola. Con un programa predominante científico y enfocado en la excelencia académica, arrancó en Querétaro el 56º Congreso Nacional de la AMBEC, en donde porcicultores y médicos veterinarios coincidieron en la importancia de trabajar como un solo frente en favor de la industria porcina. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se reunió con diferentes organismos de la industria cárnica nacional y autoridades japonesas, esto con la finalidad de potenciar los envíos de carne de res, cerdo y pollo hacia dicho mercado. El USDA adelantó que este año la producción mexicana de carne de cerdo rozará los 1.6 millones de toneladas, sin embargo, esto no será suficiente para solventar la demanda interna, por lo que aún dependeremos de las importaciones. La Secretaría de Agricultura conmemoró el 50 aniversario del Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal, un órgano al que calificaron como clave en el combate contra enfermedades animales, en favor del estatus zoosanitario mexicano. Esta semana, en su columna Análisis de carne y hueso, Gerardo Rodríguez, de la USMF en México, continuó con su análisis sobre los escenarios en los que se encontraría nuestro país tras las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Los invitamos a leer la segunda parte de este comentario en nuestra sección de Análisis y Opinión. Gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.